Sigue bailando mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza En tu cuerpo me diste un nuevo aliento Sigue bailando mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza En tu cuerpo me diste un nuevo aliento Déjame probar un poco de tu alegre corazón Porque el mío está triste, me está traicionando A mí bebe mucha tequila y la vida sigue en mí Ya no sé, mi castigo mirar de ti Sigue bailando mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza En tu cuerpo me diste un nuevo aliento Sigue bailando mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza En tu cuerpo me diste un nuevo aliento Déjame comerme todo Y sale en el corazón Que el mío me diste un nuevo aliento Gracias a una bella chica Que se fue como llegó Que el mío me diste un nuevo aliento Sigue bailando mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza En tu cuerpo me diste un nuevo aliento Sigue bailando mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza En tu cuerpo me diste un nuevo aliento Si la nubia llega en tierra Va a hacer crecer la flor No es justo que en ella Se muera mi amor Hoy me siento un desdichado Tengo de pena y dolor La ironía Es que bailo Sigue bailando mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza En tu cuerpo me diste un nuevo aliento En tu cuerpo me diste un nuevo aliento Te bailo